Gloria a Dios, los ángeles y Galileas. Amén. Gracias al Señor. Bienvenido mi hermano que está visitándolos. Bienvenido entre nosotros. Una bendición tenerle aquí con nosotros. Gloria al Señor. Es de que vamos a hacer pasar a ese hermoso niño que va a ser presentado en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. A José Dariel Llanes Díaz. Amén. Aleluya. Y sus padres. Gloria a Dios. Aleluya. Es una bendición. Un aplauso para todos. Amén. Es una dicha que toda la familia está acompañándole. Los pongan de pie a la familia para que los conozcan por allí. Miren la familia. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos entre nosotros. Bienvenidos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a proceder. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 13 al 16. Dice que cuando Jesús pasaba, venían las gentes y le presentaban niños para que los tocase. Pero los discípulos, dice, se los reprendían a los que presentaban a los niños. Viéndolos del Señor, dice, se indignó. Y le dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, de cierto, os digo, que si no recibes el reino de Dios como un niño, dice, no entrarás en él. Y si tomándolos en los brazos, dice, los bendecí. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya, saluda a este pueblo, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí tenemos a José, Dariel, Jane Díaz, presentándoselo al Todopoderoso, ¿verdad? Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Queda presentado. Tus padres solamente lo van a cuidar, a vestirlo, su lechita, su alimento. Pero el alimento espiritual vendrá del cielo, ¿verdad? Amén. Y ellos serán fieles a asistir a la iglesia para que este niño no sea parte de los caminos del Señor, ¿verdad? Y no que vea a sus padres de que asisten a la iglesia, que adoran a Dios. Va a ser un ejemplo ellos para el niño y para su otro niñito. Amén. Damos gracias a Dios por mis hermanos, hermanos, que hace poco ellos se hicieron miembros de la iglesia y pensaron en estar con nosotros. Y yo como pastor y la pastora y el copastor, nos alegramos y toda la congregación. Démosle un aplauso a ellos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si es tan amable ponerte sobre sus pies y hacer una oración por José Dariel Llanes Díaz. Padre eterno, Señor Jesús, dejamos a este lindo niño, Señor, en tus manos. Oh Espíritu Santo, acompáñalo siempre, Señor. Todas esas enfermedades que vengan, Padre, tú protegerás a este niño y a sus padres, Señor amado. Aleluya. Gracias a sus familiares. Gracias te damos, Señor, por la presentación a ti de este niño, Señor. Jalio José Dariel Llanes Díaz, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios. Entregamos a su madrecita a este niño. Hay una tía que quiere entregarle una Biblia al niño que pase por acá. Van a entregarle una Biblia para que este niño sea instruido en la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde está esa? Aquí está. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Amén. Entrega la Biblia al niño. Y va a tener palabra para saludarle a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Estoy muy contenta y agradecida con Dios por estar aquí acompañando a mi hermana y esta bonita congregación donde ella está. Y también un privilegio muy grande para mí poder obsequiarle este regalo a mi sobrino. Y así pues instarles a sus padres que lo instruyan, como dice su palabra, de este niño para que él nunca se aparte de los caminos de Dios. Así que yo le hago entrega de este hermoso regalo. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias por esta Biblia que regala. Amén. Así es de que palabras por los padres, ¿verdad? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Para nosotros es un privilegio grande poder estar aquí con nuestras familias reunidas y entregando al Señor lo que el Señor nos dio. Y es un privilegio grande porque Dios ha sido fiel, ha sido maravilloso. Han sido procesos que no fue fácil, pero Dios hoy nos concede de poder dar ese privilegio de poder presentar a nuestro bebé. Así que paso con mi esforzo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos, en esta hermosa mañana. Para mí, en lo personal, estoy profundamente agradecida con nuestro Dios y a la vez comprometida para dar lo mejor para poder instruir a nuestros hijos. Dios, agradecida porque después de haber pasado por un tiempo bastante difícil, meses después yo le decía a Dios, si usted me permite quedar embarazada nuevamente, tome el control de mi embarazo, que todo salga bien. Y 14 meses después de estar orando, Dios me permitió embarazarme de Dariel. Para los médicos era bien difícil, muy complicado el embarazo. Ellos me recomendaron que de la semana 12 a la 16, yo me tenía que someter a una cirugía llamada cerclaje cervical, porque mi problema era que mi cuello uterino era muy débil y no podía sostener a mi bebé. Yo rehusé a someterme a esa cirugía, a esa operación, porque yo confié plenamente en Dios, que quien iba a sostener mi bebé era Dios. Y así fue, así fue para la gloria de Dios. Ahora nuestro bebé milagro, Dariel, tiene siete meses. Agradezco a Dios profundamente por su fidelidad. A mi hermana Wendy, que tengo el privilegio de tenerla aquí enfrente. En ese entonces era el presidente de Damas de la iglesia donde estaba. Mi hermana Ruth, que está por allá. Increíble hermanas que me apoyaron. Mis hermanas, toda mi familia que ustedes vieron, fueron un apoyo muy incondicional para mí, por el cual estoy muy agradecida. Que el Señor le bendiga. Amén, gracias hermano, Dios le bendiga, pueden tomar su fidelidad, amén. Hay un cumpleañero también en este momento, hermano Abrancito, pasará para pagar su voto, dice amén, aleluya, gloria al Señor. Traigan un canasto grande porque va. Feliz cumpleaños, hermano Abrancito, feliz cumpleaños, amén. Gloria al Señor, aleluya. Juan Walter pasará para leer la porción bíblica, sacerdotal. Y sus padres, si pueden estar por acá también, amén, gloria al Señor, aleluya. Amén, va a pagar su voto, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sí, ya es, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Aleluya, gloria a Dios, amén. Amén, hermano Walter lee la porción bíblica. Amén, Dios bendiga a todos. Vamos a leer la palabra del Señor, esta bendición que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Y la Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Arón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice la Escritura, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Amén. Amén. Disculpen la molestia, pueden ponerte sobre sus pies.